¡Hola chicos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Grand Theft Auto San Andreas. Estoy muy contento de estar aquí, voy a coger el teléfono a ver quién me está mareando ahora mismo. Soy Agente Hernández. Bueno, pues yo voy a colgar a Agente Hernández porque la verdad es que me cae muy mal porque me están explotando y la verdad que esto no es plan, no, no es plan. Como os digo chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a Grand Theft Auto San Andreas, una vez más, al episodio número 3 donde estoy disfrutando. Estamos volviendo a subir la serie con esta versión definitiva. Así que si apoyas el vídeo con un buen like, realmente sería espectacular. Vídeo simple, gameplay simple, limpio del Grand Theft Auto San Andreas edición definitiva y cuando acabemos la serie, daré mi opinión de lo que me ha parecido el juego. Cuando complete el juego, realmente estaré preparado para opinar. De momento, vamos a disfrutar de esta gran aventura con estas mejoras que tenemos en Grand Theft Auto y que yo creo que están, pues realmente, bastante, bastante, bastante bien, ¿no? Por así decirlo. Vamos a empezar con la misión. Cleaning the hood. Es que es espectacular el detalle, cómo se ve, ¿eh? Este siempre está fumando, tío. CJ, welcome to San Andreas, CJ de Grub Street. Mira, con el bate y todo, ¿eh? Keep up, motherfucker. Keep up, motherfucker. El volumen de la música lo vamos a bajar un poco, ¿vale, gente? Básicamente para que no nos metan ahí un copyright de estos que dices, ostras. Y una cosa en controles que deberíais de poner, que a mí me gusta mucho, es pulsar repetidamente para sprintar. No. Esto os va a ayudar bastante. Os lo digo de verdad, ¿eh? Si le dais al X solamente para correr, sería realmente espectacular. Nosotros lo que vamos a hacer es subirnos al coche, al car, de lo que viene siendo... Vale. Cuando vayas a pie, pulsa cruce hacia arriba para que Ryder vuelva a tu lado. Vale. Voy a poner... Playback FM. Me encanta lo del mapa, ¿eh? Lo que han hecho con el mapa. Me encanta lo que han hecho con el mapa. Vamos a tirar para atrás un poco. Vale. Vale, vale, vale. Ya lo tengo claro, ya lo tengo claro, vale. Yo creo que sé cuál es esta misión, ¿eh, gente? Creo que sé cuál es esta misión. Creo que sé cuál es. Y me gusta bastante. He de deciros que me gusta bastante. Buah, los subtítulos y todo están realmente geniales, ¿eh? ¡Open up! ¡Open up! Hostia, está bien hecho el tío este de la gorra. ¡Ostras! ¡Y ya Big Bear! Está bastante bien. A mí me está gustando bastante, ¿eh? ¡Madre mía! Me ha vacilado un poco, ¿eh? Me ha vacilado un poco. Pero estás hablando de los drogatas. ¿Estás hablando de los drogatas, Ryder? Pero tú te estás drogando, compañero. Dar una paliza al traficante de crack. ¡Madre mía! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo, Ryder! ¡Ven conmigo que vamos a meterle una paliza a alguien! Y tengo armas, ¿eh? Tengo armas. No voy a respetar ni los límites de la ciudad. No voy a respetar ni los límites de la ciudad, gente. Mira. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Los gráficos yo los veo bien, ¿eh? Vamos a bajar. ¿Qué es lo que tengo? La porra... Mira, voy a ir con la pipa, como los Gangsa. A mí no me vaciles, ¿eh, compañero? Pega un tiro que te reviento. Escena mítica, ¿eh? ¡Hala! ¡Pa' tu casa! ¡Hombre, a mí me mola más el bate que cualquier cosa, ¿eh? Vale, tranquilidad. Me voy a subir al coche. Ryder, sube. Sube, Ryder. Vale, vamos a dar la vuelta. Suits... Suits, home, suite. Vale. Vamos, mira. Esta misión me encanta porque tienes que entrar dentro y pegar una paliza a los atragadores. ¡Damn, man! ¡Damn, Ryder! Lo vamos a hacer a mi manera, ¿vale? Voy a utilizar la escopeta, gente. Voy a entrar con la escopeta porque yo soy CJ. Yo soy Carl Johnson. Voy a callar el final de la puerta. Madre mía. ¿Qué han venido los gangsters? Mira, uno menos. Venga, para tu casa. No me acuerdo cómo se cambia el objetivo, ¿eh? Pero me los voy a cargar a todos. Me los voy a cargar a todos. Tú no tienes que estar aquí tampoco. A todos. ¿Qué haces, compañera colocada? ¿Qué haces colocada, compañera? No está bien eso, ¿eh? No está bien. ¡Mira! ¡Un bala! Me los tengo que cargar a todos, gente. Me los tengo que cargar a todos. Salimos... No ha pasado absolutamente nada. Ryder. Nos vamos a subir al coche. Vale, vamos a irnos por aquí. Tenemos una estrella, pero bueno, no pasa nada. Volvemos al barrio. Cómo mola, ¿eh? Por la noche el juego. O sea, me parece... Realmente espectacular. Cómo se ve. Cómo se disfruta. Me parece increíble. Later home. De momento me está gustando. Later homie. Respect. Respeto mejorado. Ahora puedes llevar un grupo de dos hombres. Me encantaría llevar un grupo de dos hombres. Pero bueno, no tenemos mucho dinero, ¿no? 450 dólares. Vamos a continuar con las misión. Es que estoy viendo cómo se ve el juego. Y es que es brutal. Es que es brutal cómo se ve. Es brutal. Drive Troop. Hace un tiempo bueno para esta misión. Me gusta mucho. Lo que estoy diciendo es... Speak up, nigga. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. What's going on? I can't live on bread alone. I know. I tried that shit. Madre mía. You look a little thin, man. You gotta be hungry. You gotta be hungry. You gotta be hungry. What about some tacos? Tacos again? Hell no. Chicken, man. No. Pollo, tío. Sin discusión, tío. Pollo no. Bueno, pues vamos a ir con CJ. Carl. Conduces tú, ¿no? Vale, pues bueno. Voy a conducir yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mirad las luces. Es de noche. Vamos a ir más que a comer a cenar. ¿Vale? Más que a comer vamos a ir a cenar. Vamos a cenar, tronco. O sea, me gusta la cena. Me gusta Drive Thru. Me gusta Grand Theft Auto San Andreas. Vale. De momento lo que estoy viendo me gusta. Chicken Bell. Bastante conocido por los santos. Oh, yeah. Buah, ¿cómo se ve esto, tío? Number nine. Number six. Lo están mirando como diciendo. Madre mía. Es que ahora disfrutas de los detalles. Antes no lo disfrutabas. Hombre, pero ahí no hay todo lo que ha pedido CJ, ¿no? Todo lo que han pedido todos ahí no está. Nos han intentado estafar. A ver si nos sirve. No tenemos que ponernos duros. Ode la comida fría. Vale, nos han dado algo ahí, pero no sé lo que es. Number six. Number nine. Pero es que Ryder no quita el tabaco nunca. Ostras. Vale, pues voy a tope. Uf, el policía ha muerto, ¿eh? Vuelve a casa de Group Street. Pues sí que me ha salido la misión... Bastante bien, ¿no? Sí que me ha salido la misión bastante... Bastante rapidita. No sé, pensaba que me iba a salir más... Que me iba a complicar más, pero... Me ha salido bastante rápida la misión, ¿eh? No me esperaba que fuese tan... Tan rápida, tú. Espectacular. Vale, vamos a dejar a Smook a casa. Vamos a dejar a Smook a casa. Con las pipas todos ahí, ¿eh? Este es el barrio, el barrio. Nunca nos vamos a olvidar de este barrio. Nunca nos vamos a olvidar de este barrio. Es realmente espectacular. Este barrio. Tampoco vive tan lejos, ¿eh? ¿Qué es Smook? No, no. Justo importante. Ey, Smook, dime por qué te mudaste a la casa. Sí, man. Tengo dinero para mi corazón. Ey, gracias, Carl. Ey, me miss having you around, baby. Gracias, man. I wish we thought like that. He don't mean a CJ. He's still real tall about your minds, man. Here, get yourself a little Smook, smoke on smoke and relax, homie. Hemos hecho varias misiones que has estado bastante bien, ¿eh? Misión superada. Respeto 200. Bueno, pues 200 dólares y más respeto. Algo de dinero no nos va a venir mal, ¿vale? Como siempre, chicos, si le dais al botón de like y activáis la campanita, sería realmente espectacular. Y si me seguís en redes también, el episodio de hoy ha llegado a su fin, pero nos veremos más adelante con más cositas de Grand Theft Auto San Andreas. Dale al botón de like, activa la campanita, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.